Yo estoy aquí y por estar en una zona de frontera, porque estamos aquí a sólo 30 kilómetros de Ecuador. Le he pedido que me acompañe el ministro de Relaciones Exteriores para que también... ¡Aplausos! Además... ¡Somos fronteras! ¡Somos fronteras! Y tenemos muchas fronteras. Tenemos un país que, como pocos, tenemos una longitud extensa de frontera. Y está descuidada. Toda la frontera. Quizás no es de consuelo, pero la situación que vemos aquí en la frontera con Ecuador, en Puerto Chíncipe, que estamos aquí actualmente, es similar a la situación que vemos en el resto del país. Y vamos a atender, tenemos que atender las necesidades. Pero como son tantas, no podemos hacer todo a la vez. Por eso es que yo quiero ser la autoridad que no viene y ofrece todo y al final no cumple nada. Yo prefiero ir comprometiendo cosa por cosa, pero lo que nos comprometemos, lo hacemos. Porque eso es. Una autoridad debe merecer respeto, pero a la vez debe respetar a la población. Y nosotros hemos dicho que queremos ser un gobierno que esté entregado a las regiones. Un gobierno que empodere las regiones. Porque el Perú se debe, su riqueza se debe a la riqueza de sus regiones. Regiones que no han sido atendidas por años, por décadas, incluso por siglos. Aquí en 2021 vamos a cumplir 200 años de vida republicana. Y uno se explica, y uno se pregunta y no encuentra explicación, cómo en 200 años no hemos podido construir buenos colegios, buenos hospitales y buenas carreteras. 200 años. Eso tenemos que comenzar a cambiar. Por ello estamos aquí, para compartir con ustedes, en una visita que puede ser corta, porque tengo que regresar a Cajamarca a integrarme a esa mesa de ministros y alcaldes para plantear soluciones para toda la región. Pero sin embargo, no quería yo pasar esta oportunidad para venir de Lima a Cajamarca, de Cajamarca a Jaén, y Jaén, aquí estar con usted, señor alcalde, con las autoridades distritales, provinciales, para directamente saber de su necesidad. Yo me llevo ahora algunos requerimientos que me han hecho de la institución educativa Ricardo Palma, Caninacio Loyola. También estamos viéndolo todo eso, San Francisco, ¿no? Estamos viendo. Entonces, vamos a ver el estado en que se encuentra. Si tienen expediente, si ya está aprobada la preinversión, y tenemos que ir bien. Y inmediatamente, el proyecto que esté ya habilitado, veremos de dónde sacamos recursos, que requerimos para todos los países, para comenzar a trabajar. Aplausos Aplausos ¡Gracias!